¿Qué sucede cuando la poesía se encuentra con el arte? Prepárate para sorprenderte. Personalmente siempre me ha impactado cómo el arte puede evocar emociones y sensaciones profundas. Recuerdo cuando estuvimos en el Museo de Dalí, en San Petersburgo, antes de que empezara el coronavirus con mi amiga de Ciret y su hija Soleil, hace unos años, fue como si estuviera dentro de un poema. Fue una experiencia mágica que nunca olvidaré. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la poesía puede transformar un simple lienzo en una obra maestra? La respuesta es que la poesía puede infundir vida y significado en una obra de arte. Los colores, las formas y las texturas pueden ser utilizadas para representar emociones e ideas que las palabras solas no pueden expresar. Cuando la poesía se encuentra con el arte, se crea una fusión única de las dos disciplinas. La poesía puede inspirar al artista a crear obras maestras que reflejen la esencia de la esencia de las palabras, mientras que el arte puede ilustrar la poesía de una manera que las palabras solas no pueden. ¿Cómo nos afecta a nosotros, como espectadores, la combinación de poesía y arte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!